Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino agradecemos por su sintonía Una situación se está presentando en nuestra isla la cual ha afectado no solo a los vendedores sino también a los consumidores recientemente se ha visto una escasez de alimentos como frutas y verduras procedentes de Venezuela y no se conoce a ciencia cierta a que se deba esto lo cierto es que los consumidores no encuentran estos víveres con facilidad en supermercados y si los encuentran es a un precio exagerado Ya por algunas semanas Aruba conoce una escasez de algunas de nuestras frutas y verduras favoritas con nuestros vecinos en Venezuela de donde se traen estos productos hay una situación irregular que está obstaculizando que se puedan abastecer los requis con frutas y en verduras esto ha forzado que se busquen opciones para poder cumplir con la demanda de los ciudadanos alternativas que puedan ir a un costo de precio más alto del que estamos acostumbrados a pagar por ciertos productos quizás esta situación podría ser un mensaje muy claro para que los productores locales también inicien a plantar tanto frutas como verduras en nuestra isla la situación que en estos momentos se está presentando en Aruba es el desabastecimiento de alimentos como frutas y verduras procedentes de Venezuela que no se están exportando como debe ser y los perjudicados no son solo los vendedores quienes no encuentran estos productos de la canasta básica familiar y si los encuentran es a un precio alto sino también los consumidores quienes han tenido que pagar altas sumas por frutas o verduras que compramos quisimos preguntarle a las autoridades competentes de Venezuela en Aruba pero su respuesta es que no están autorizados para hacer ningún tipo de declaración sobre esta situación al parecer el problema radica es en la misma Venezuela y esto ha perjudicado a las islas del Caribe lo único que se sabe hasta ahora es que los requis de muchos supermercados están vacíos y no hay respuesta ante esta inminente escasez y hablando de este tema en Venezuela los médicos y profesores ganan entre 4 y 7 veces menos que los militares de alto rango en este país quienes recibieron recientemente un aumento de un 45% Beatriz Adían, corresponsal de Noticias Caracol en Caracas indagó con economistas que señalan que el poder adquisitivo de la gente sigue cayendo en ese país que tiene el salario mínimo más bajo de la región hola buenas tardes este es el billete de más alta denominación en Venezuela es de 100 bolívares con él puede comprar un dólar en el mercado paralelo o dos dólares previa autorización del gobierno a tasa CICAT 2 hoy el sueldo de los venezolanos el salario mínimo es de 45 billetes como este el billete de más alta denominación en Venezuela alcanza para comprar dos refrescos o tres paquetes de un kilogramo de jabón para la ropa y eso si lo consigue a precio regulado por el gobierno y estos productos son escasos me metí en la cola como a las 9 y media y se ve a las 11 y cuarto solo para conseguir el jabón tres jabones a piezo regulado pero la elevada inflación está erosionando el salario de los ciudadanos de este país la inflación de verdad verdad la del día a día del pueblo venezolano está en el orden del 200% esa es la realidad hoy en día el sueldo mínimo en Venezuela es de 4.250 bolívares lo cual resulta 7 veces más bajo que el de Colombia con 616 mil pesos y eso representa 28 mil bolívares en Venezuela el economista Orlando Ochoa explica cómo calcular en Venezuela el sueldo de un militar de alto rango en dólares de modo que un sueldo de 30 mil bolívares a tasas ICAT-2 tiene un poder adquisitivo más o menos de 600 dólares pero el sueldo promedio de un general venezolano no es el salario de otros profesionales un médico con posgrado en un hospital gana una cuarta parte de ese sueldo mientras que un maestro devenga una sexta parte desde Caracas, Venezuela Beatriz Adrián, Noticias Caracol el Ministerio Público en República Dominicana acusó hoy de cometer un acto terrorista al joven arrestado por la explosión que causó heridos y pánico en un vangón del metro de Santo Domingo buenas noches el magistrado Francisco Domínguez Brito junto a los miembros de organismos de seguridad del estado presentaron un informe sobre las investigaciones el Procurador General de la República informó que todas las evidencias recogidas en las cámaras de las estaciones del tren indican que el presunto autor material fue Frank Kelling Holguín Medina y se profundizan las investigaciones para determinar si hubo autores intelectuales del hecho destacó que al joven le conocerán este jueves medidas de coerción y adelantó que a este como a otros que se vean involucrados en este tipo de casos el Ministerio Público planteará la pena máxima que establece la ley de terrorismo cuyas sanciones van de 30 a 40 años no vamos a permitir hechos de esta naturaleza estamos atentos a cualquier otro hecho similar que también lo contempla la ley como un acto reciente que también vimos en una de las torres de transmisión de electricidad y el Estado Dominicano y el gobierno dominicano actuará con toda firmeza incendió una mochila de color negro que tenía colgada a su espalda la cual contenía en su interior una sustancia incendiaria certificada por Orinacif como gasolina utilizando gravilla y otros objetos se recuerda que Holguín Medina de 21 años acusado de cometer este hecho se entregó este martes a las autoridades tras la difusión de imágenes del circuito interno de seguridad del metro de Santo Domingo es estudiante de derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y reside en Gualey el procurador general de la república llamó a la población a no temer por este suceso ni que se convierta en pánico general además de que lo desvinculó de los hechos ocurridos en la cárcel de Najayo San Cristóbal buenas noches y pasamos ahora a Colombia donde en Medellín más específicamente en Moravia uno de los sectores más afectados por el vendaval que azotó a la capital antioqueña ayer en la tarde y que provocó el caos en varios puntos de esa ciudad hacia las 3 de la tarde las lluvias colapsaron la capital de Antioquia estos videos aficionados muestran la magnitud de la emergencia que dejó vías y locales comerciales inundados árboles y postes de energía caídos y techos colapsados en diferentes sectores de la ciudad varios vehículos resultaron afectados por la caída de escombros no fue unas lluvias de bastante intensidad el sitio donde los pluviómetros registraron una mayor intensidad fue en el 12 de octubre también en el sector de la América fueron tal vez las áreas donde más intensidad se presentó las autoridades recibieron llamadas de los ciudadanos para atender más de 200 emergencias y 90 accidentes de tránsito durante las fuertes lluvias resultaron afectados en sus techos varias viviendas algunos edificios de árboles se han atendido alrededor de unos 8 requerimientos 8 árboles caídos en la vía en varios sectores cayó granizo que se acumuló en las vías y generó bloqueos y problemas en la movilidad fotografías enviadas a nuestra página de noticias Caracol en Antioquia dejan observar la inundación en vías deprimidas y el caos que se registró en la ciudad como consecuencia del aguacero me perjudicó mucho porque no podía al trabajo porque primero las vías congestionadas no había cómo moverse estaba trabajando y por causa del diluvio la oficina se inundó tocó evacuar y parar de trabajar por los fuertes aguaceros en el barrio Moravia 25 viviendas resultaron afectadas en sus techos y por lo menos 50 familias se vieron damnificadas en Perú hospitalizado ha quedado un ciudadano venezolano al ser apuñalado por órdenes de su propia suegra quien lo adopó para llevar a cabo su macabro plan si está vivo es de milagro está postrado en una cama producto de varias puñaladas que le infirió un sicario contratado nada menos que por su propia suegra según la policía el venezolano Daniel Palma de 28 años fue atacado brutalmente al interior del departamento 302 de este inmueble de Breña donde vivía junto a su esposa y a su suegra doña Victoria Durán aprovechó que se encontraba sola con la víctima para llevar a cabo su macabro plan y cuando este dormía aprovechó para doparlo con un trapo impregnado con formol la mujer le habría dado el cuchillo al sicario para que mate a su yerno según refirieron las autoridades la suegra y el sicario huyeron de la vivienda Daniel Palma a duras penas pudo pedir ayuda a los vecinos quienes llamaron a la policía luego de creer que cumplió con su propósito Victoria Durán se dirigió hasta este hostal de San Martín de Porres donde intentó quitarse la vida pero fue auxiliada y llevada a un centro de salud la mujer habría confesado su delito a la policía y mencionó el paradero del sicario identificado como Jorge Ortiz Elizalde alias Luchín de 59 años ante las cámaras negó su delito me dijo que me iba a regalar un billete fuerte de 5 mil soles y a la hora de la verdad lo que me dio fue 120 soles ¿120 soles para qué? ¿para qué te dio? no sé me regaló nada más no sé me están involucrando en cosas que no sé usted no ha sido entonces no pero ante la policía aceptó que intentó asesinar al venezolano por 70 soles por órdenes de la suegra de este último quiere que le haga daño a su yerno que está ahí como lo tenía dos mil no sé qué pero yo le metí una así nada más una 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 nomás le metí y realmente no sé que no le cayó sin embargo Victoria Durán está libre bajo comparecencia restringida en el departamento donde vivía junto a su hija y su yerno ya no está los vecinos nunca vieron ni escucharon nada sospechoso y con la suegra no peleaban puede ser puede ser pero la suegra también la conocía es una persona amable como es ella la suegra la señora muy amable ella al parecer sufre de alteraciones mentales y temía que este sujeto se la lleve a su hija y tenía y paraban en ciertas discusiones la víctima conocía a su esposa en Venezuela incluso su suegra acudió a la boda como lo muestra esta fotografía entre la pareja todo era felicidad inclusive hasta cuando llegaron a vivir a Lima hace unos meses Daniel Palma se encuentra hospitalizado en una clínica local su estado es delicado producto que el arma blanca con la que lo atacaron estaba contaminada con heces fecales una bacteria se ha alojado en su pulmón sus padres han llegado desde Venezuela para estar junto a él Colombia se posicionó como el país con mejor entorno para hacer negocios en el 2015 en Latinoamérica el calificativo salió como resultado de un estudio anual que hace el Banco Mundial el saliente superintendente de sociedades Luis Guillermo Vélez aseguró que ese salto en la clasificación mundial se dio en parte gracias a la recién aprobada ley de garantías mobiliarias en los créditos se trata de una buena noticia para los colombianos que nuestra economía mejore y haga el país más atractivo para los inversionistas representa más inversión y por lo tanto nuevos empleos dicha ventaja aumentó en el último año cuando entró en aplicación la ley que permite poner los bienes muebles como garantía a la hora de pedir un préstamo ha cambiado la forma como la gente puede dar crédito y dar garantías y le ha permitido a millones de colombianos acceder a crédito que antes no tenían los consumidores que más se han beneficiado de este tipo de crédito están en Bogotá Medellín y el Tolima el gerente de garantías mobiliarias reveló cuáles son los bienes que más se han utilizado para respaldar las solicitudes de crédito hay un alto índice de vehículos pero también estamos viendo muchos electrodomésticos es decir secadoras lavadoras lanchas cafeteras hay otro gran número también de semovientes de animales como tilapia gracias a la facilidad generada por la ley de garantías mobiliarias durante este año más de un millón de empresas y personas naturales han obtenido 186 billones de pesos en créditos en todo el país uno de los cinco principales problemas que registran los empresarios en Colombia especialmente los pequeños y medianos es su dificultad para acceder al crédito y cuando lo hacen es a altos costos y esto fomenta la informalidad fomenta el gota a gota el superintendente quien se despide de su cargo aseguró también que estos resultados seguirán cambiando positivamente la calidad de vida de los colombianos y permitiéndoles por primera vez a muchos tener acceso al crédito vamos a un corte comercial pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latín ¡Gracias!